Yo quisiera que tú bailaras, y guitarra, y esa manchanga Aunque venga sufriendo una pena, como si ya no siento nada Y si quieren que bailen conmigo, solo me la dicen con una mirada Con una miradita yo quiero decir Con una miradita, con una miradita que me haga feliz Con una miradita, con una miradita yo quiero decir Con una miradita, con una miradita que yo sienta amor Con una miradita, con una miradita que me haga feliz Con una miradita yo quiero decir Con una miradita, con una miradita que me haga feliz Con una miradita, con una miradita que yo sienta amor Con una miradita, con una miradita que me haga feliz